satisfecho con la labor realizada en el programa dos naciones un sueño boxeando sin fronteras el presidente del consejo mundial de boxeo mauricio sulaiman aplaudió la oportunidad que tienen niños y jóvenes para destacar en el ámbito deportivo con iniciativa del cmb y la secretaría de relaciones exteriores apoyados por el instituto de los mexicanos en el exterior el proyecto inició el mes pasado en la ciudad de méxico acapulco y chicago eeuu sulaiman se dijo agradecido con el apoyo que han mostrado pugilistas de hoy como carlos cuadras y excampeones mundiales ya retirados de la talla de eric morales carlos árate humberto chiquita gonzález marcos villazana e isaac tortas bustos el gimnasio raúl ratón macías sede del proyecto en la ciudad de méxico la víspera fue reconocido por el cmb con un certificado de excelencia y equipado con guantes peras manoplas costales gobernadoras y otros artículos el presidente del cmb destacó que el inmueble lleva el nombre de uno de los grandes ídolos de méxico en cuanto a boxeo se refiere raúl ratón macías notimex